Música Amigos, suscriptores, venimos con otra nueva serie Pues esperemos que les guste, la hacemos de corazón para ustedes Y pues aquí tenemos a los soldados Soldaditos, ¿cómo están? Bien, bien, mis hermanos ¿Cómo está esa mente? Muy bien ¡Clara! ¡Alta! ¡Alta! Así es Así es Bueno, a mí me han llegado un informe por ahí que dicen que ha habido Como modo, amigos Gerardo que han secuestrado a tres niñas Cuatro niñas, ¿verdad? Cuatro niñas A mí no me escribieron bien en un papelito que me dieron Pero yo sé que son cuatro niñas que se han extraviado Y nosotros, yo he dispuesto a llevar a estos cuatro soldados a esa misión Así es Así es Vista hacia adelante, soldados Sí, sí, por ejemplo Sí, por ejemplo Este camino es muy peligroso Este camino es muy peligroso Hay que ir siempre con la vista hacia adelante Hay que ir siempre con la vista hacia adelante Hay que ir siempre con la vista hacia adelante Es un cuchuco No, los cuchuco no hacen nada Vamos a ir a ver por aquí, a ver No se ve nada, ¿verdad? No Vamos a seguir hacia adelante Donel Necesito beber un poco de agua Beba a otro lado Pero tenga a tu lado Cúbranlo Cúbranlo ahí Lo tomen mucho Porque a veces les duele el estómago Mucho gracia, un puro neve Sí, también, sin amo Donel Por allá se oye el paso Sí, así se oye Aler, está allí Soldado, alto Firme Bueno, yo no les había hecho nada, ¿verdad? Pero ustedes saben que El que le entra a la Fuerza Armada Tiene que cumplir todos los obligatorios Que le dicen a uno Esto lo hace uno para que agarre coraje Sí Zapito, posición Alto Extenderse Está bien Andan con esa mente muy alta Aquí me van a ver a mí Cómo voy a hacer Esto sirve para cuando uno llega A un campo minado Luego el arma se agarra aquí Luego dice aquí uno Agarrarse Esto es bien para ustedes, soldado Soltado, alto Bien Bien Llegamos hacia adelante Vamos a recorrer aquí este otro camino Sí, los árboles siempre están en el nudo Pero aquí está bien despejado Estamos saliendo, ¿verdad? Sí Vean para abajo porque aquí a veces hay lina ¿Hay ninguna novedad? No Ninguna, mi capitán Seguimos para hacia adelante Vamos a arrollar Vamos a arrollar porque no se sale hacia adelante Puede estar el domingo Sí, papi, todo Cuidado, soldado Cuidado 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 Porque ya a esta hora ya el enemigo puede andar cerca Pero yo no veo nada Despejado Despejado Bueno, está bien Cuidado 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 Oye, Paco, hay un monte siempre. Vamos a funcionar bien. No los estarán viciando. Aquí me gusta, soldado. Aquí no queda la actividad. Solo flores se ven ahí, ¿verdad, soldado? Solo flores, monte, norte. Entonces puede hacer una atracción que oigamos ruidos para que los conviemos. Sigamos. Nada. No se miren más. Está bien. Sigamos pues a donde vamos. Venga, cuidado. Vea para abajo, soldado. Aquí está, vea, a ver, serpiente. Sí, está muy llena en otra. ¿Está fijado? Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Sí. ¿Qué es eso? Sí. ¿Alguna cura? Sí. Ahí a su lado, soldado. Yo les había dicho que hay plantas que a uno no les molesta. Son plantas venenosas. Así es. Allí veo algo Veo algo ahí adelante, soldado ¿Qué será? Veo una Veo como que sale humo Sí, es cierto Estarán allí, recutiados ¿Al suelo? ¡Saldarse! Vamos a ver si llegamos aquí en arrastre más cerca Despacio ¡Aquí vamos a llegar a toda la zona! ¡Aquí vamos, desacito! No tenía nada No tenía nada Por el humo Por el fuego y humo mojado Por alguien debe haber estado Tenga cuidado, soldado Usted tiene que estar siempre con esa mente Porque no vaya a llegar de uno solo Porque peligroso está el enemigo ahí Uno primero, va No se ve nada Nada Solo se ve humo Humo, humo y humo Ahí estamos Revisemos los palos Bueno pues cariños, amigos, auditores Esperemos que no se pierdan la próxima parte De la búsqueda de las muchachas perdidas Y pues esperemos que les gusten nuestros videos Que vamos a estar compartiendo Gracias, Miguel Este del río puede estar Sí